en todos los lenguajes. ¿Usted está llenando la información? Sí, señor. Sí, señor. Ya, muchas gracias. Ya me llegó esta vez el link de la clase sin problemas. Bueno, Mónica, ¿tiene las palabras? Bueno, yo voy a abordar el tema que tiene que ver con la utopía y la distopía. Y de dónde viene el concepto. Entonces, el profesor Guerrero inicia explicando todo este tema de la utopía, primero refiriéndose a los conceptos como tal aparecen en los diccionarios de la Real Academia Española y habla o define la utopía primero como la isla imaginaria con un sistema político y social ilegal perfecto que describió Tomás Moro en su obra en 1516. Luego también explica la definición que una utopía es un plan, un proyecto, una doctrina o un sistema deseable que parecen de muy difícil realización. También la define como la representación imaginativa de una sociedad futura de características favorables para el bien humano. Pero él luego, digamos que esa es como la definición de la Real Academia de la Lengua, él dice, hubo otras formas de ver la utopía y esa desde la antigüedad era como, o los antiguos la definían como un vendedor de sueños. O sea, la palabra utopía era muy usada en la antigüedad y la utilizaban para referirse a los charlatanes, a los habladores o a los vendedores de sueños. Después de explicar cómo es las definiciones o las distintas definiciones de utopía, él se refiere a los orígenes históricos de la utopía. Y la sitúa desde la República de Platón, en la cual Platón allí plantea un primer gobierno democrático para el pueblo. O sea, en la República, Platón idealiza un sistema de gobierno que es como el primer referente histórico de la utopía en una forma, digamos, más conceptual o más estructural en la que venían manejando los antiguos. Y también menciona otro referente de la utopía con la obra de San Agustín, que es la ciudad de Dios, que es como la referencia que San Agustín hace de una ciudad organizada bajo los principios cristianos opositora a los principios de las ciudades paganas que, digamos, predominaba en ese momento. Entonces, él dice que con el descubrimiento de América se da un desorden en el mundo. O sea, todo lo supuesto, todo lo que se conocía hasta ese momento se desordena porque obviamente aparece un nuevo continente que, entre comillas, era desconocido, pero realmente, él dice, no era desconocido. O sea, pero bueno, digamos que entra América a desordenar todo lo que significaba un sistema político, un sistema económico, un sistema de relacionamiento. Entonces, surgen los milenaristas, que él llama, que son aquellos que ven en América la posibilidad de revivir el concepto de San Agustín, de crear una ciudad de Dios. Entonces, ellos dicen, bueno, aquí tenemos una nueva oportunidad, un nuevo continente. Hagamos posible la ciudad de Dios lejos de todas las guerras que se vinían viviendo en Europa, lejos de todas las injusticias. O sea, se siembra como una esperanza de poder construir algo nuevo, algo ideal. Pero como dice el profesor, toda utopía viene inmediatamente con una distopía. O sea, realmente, ante un ideal surge lo contrario, ¿no? Entonces, nace esta idea de poder recrear en América la ciudad de Dios, pero luego surge de una vez toda una cantidad de acciones, por decirlo así, de alguna manera, que van en contra de esa idea de crear un mundo perfecto. Y hace referencia más adelante cómo todavía nosotros vivimos en la distopía de lo que fue la utopía de Bolívar y de los, digamos, próceres de la independencia de crear una república, ¿verdad? Entonces, él dice que desde Laureano Gómez empezó la distopía de la destrucción de la república. O sea, que todos esos ideales que en un momento dado, dice él, no logramos entender o no lograron entender los independentistas en su momento de crear con las ideas de Napoleón un gran continente unido para responder como a todas esas, a todo lo que se venía en el nuevo orden, que no lo vieron y siguieron pensando en repúblicas independientes. Entonces, él dice, igual toda esa idea de unas repúblicas democráticas esa utopía que tenían los grandes próceres que se pierden o nace la distopía en la cual vivimos en este momento. En este momento, él dice y hace referencia a que con el pensamiento de Laureano Gómez se empezó a destruir las ideas republicanas y que aún hoy persisten con el tema del referendo. O sea, él cita como muchas cuestiones modernas que atentan contra la idea de democracia. La violencia misma en la cual hoy vivimos es una distopía que atenta contra la idea de la democracia. Y él hace referencia a Tomás Moro como el inventor del concepto moderno de utopía que escribe en 1516, creo que él escribe su libro El estado ideal de una república en la nueva isla de utopía. Entonces, él ahí hace referencia como a ese estado ideal a esa sociedad ideal en la cual podrían vivir los hombres. Y dice que, bueno, el término utopía significa un lugar mejor. O sea, ningún lugar o un mejor lugar posible. Entonces, por eso todo lo que vemos como un sueño lo hable, pero que es difícil de realizar por la misma acción del hombre es algo utópico. Y toda utopía a su vez inmediatamente genera una distopía. Y vivimos más en sociedades distópicas que en sociedades utópicas. Finalmente, el socialismo planteó también una utopía que no se ha alcanzado. Entonces, la utopía finalmente se convierte en algo inalcanzable. Y el hombre mismo se encarga de crear o destruir los sueños para vivir siempre en distopía. Gracias, Mónica. Muy bien. Excelente. Esa definición y sobre todo que es una definición en contravía de la otra. Porque cuando uno explica la utopía, está explicando la distopía. Entonces, no se puede hablar de la una sin la otra. Excelente. Muy bien. José, buenas tardes. Bienvenido a clase. Qué alegría verlo por aquí. Tiene la palabra. ¿Cuál tema va a ser tratado por usted, señor historiador? Buenas tardes, profe. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, la compañera ya hizo, digamos, un resumen de esta conferencia que me pareció muy interesante. Pues, a ver, varias ideas, ¿no? Aunque me llamó mucho la atención lo que dijo sobre que se vuelve a la enseñanza de la historia en las clases de primaria y secundaria. Hay unos protocolos para trabajar la clase hoy. El primer protocolo es que cada estudiante debe presentar uno de los siete temas propuestos iniciando la clase. Segundo, el profesor... Ah, no le puedo conectar. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, José. Te voy a dejar de último. Y la señorita Claudia o la otra compañerita le puede mandar a usted los siete puntos si usted hace referencia a uno de ellos. ¿Vale? Listo, listo. Ana, se los puedes mandar tú. Ana Fernández se los puede mandar también. Perfecto, gracias. Sí, sí se los puede enviar, pero no tengo el número. Bueno, José, te lo envía, ¿no? Sí, ya le escribo al grupo de WhatsApp. Perfecto. Vamos a dar la palabra a la señorita María Fernanda Carrasquilla. María Fernanda Carrasquilla no se presentó, ya clase. Bueno. Démosle la palabra a la señorita Ana Fernanda Causil. Ana Fernanda Causil. Ok, profe, aquí estoy. Perfecto. Tiene la palabra, señorita. Bueno. Muchas gracias. Voy a responder las cinco. ¿Cuáles son los ciclos de la Revolución Continental? Excelente. El profesor empieza hablando sobre que, desde el punto de vista de él, el tiempo donde estalla el mundo moderno, pues, que dice que no es en Norteamérica, sino que se da por la Revolución Francesa, ah, no, que la Revolución Francesa no fue el comienzo del mundo moderno, así es que dice, que fue la Revolución Americana, y esta, desde el punto de vista de él, tuvo dos fases. Entonces, la Revolución que fue triunfante de la República de la Revolución, de la Constitución Federal de Norteamérica, los comuneros, el levantamiento de Tupac Amaro, y los comuneros. Los comuneros, en este caso, son una pieza fundamental, porque fueron los que tuvieron un movimiento adherente a Tupac Amaro. Y, aparte de eso, también, pues, tuvieron ese movimiento en varias regiones y provincias, y que dice el profesor, pues, que hasta el momento no se ha hablado de eso como tal. Y la Revolución Continental duró dos siglos, hasta la liberación del último esclavo, que fue en 1898, y después de la independencia de Brasil, de Brasil, Cuba, y Puerto Rico. También dice que la Revolución Continental, desde su punto de vista, es dinámica y compleja. Y aquí empieza como a hablar, pues, dice que América es una invención milenaria, porque le cambiaron las palabras de una manera violenta, y que le cambiaron como la historia. Él considera que la historia aprendida no es la adecuada para comprender el mundo del que se habla, en este caso. Se debe empezar a deconstruir el pensamiento, y toca el tema, un tema importante, que es el robo, pues, de la historia de Colombia y de América Latina, porque construyeron una historia que es completamente eurocéntrica, que no da cuenta de lo que realmente es la historia comprensiva de América Latina. Y esto se convirtió en un problema actual, y hace referencia, pues, a... Ah, y también habla sobre el robo de la historia, pero escrito por Jack Woody, para comprender un poco más sobre este tema. Y ya. Bien, excelente. Bien, bien. Gracias a la Fernanda. Muy bien, vamos a darle la palabra a la señorita Claudia. Señorita Claudia tiene la palabra. Muchas gracias por su asistencia clasica. Y estamos felices de ver con nosotros. Bueno, yo voy a hablar del origen de la colombeya. Entonces, debo comenzar diciendo algo que le explica. América es el nombre de la denominación del Nuevo Mundo, ¿no? Fue el nombre que le dieron en el 507, la modernidad ilustrada europea, le dio el continente conquistado. Eso es como lo que dice la historia, ¿no? Pero él dice que desde siempre se comenzó a decir que por qué no se ahorraba a Colón y no a Américo Vespucio. Y entonces comenzó ahí la idea de cambiar el nombre del continente, pero eso era una idea diferente a lo que terminó siendo la colombeya. Entonces, la colombeya significa, viene de colón, de columbus, de palomas, tiene una connotación epistemológica la palabra. Sin embargo, alguna vez, dice el profesor, existió una utopía llamada colombeya. Entonces, dice que los primeros revolucionarios deseaban hacer ese gran continente, en vez de que se llamara América, se llamara colombeya. Lo deseaba Bolívar, Nariño, Miranda. Entonces, en 1826, Bolívar situó a un congreso en Parabá para lograr esto, pero no fue posible. Ya se habían hecho las guerras para definir las nuevas repúblicas. Entonces, los que fueron, ese sueño de unirse fracasó, porque los que fueron no mostraban propósitos comunes, si había mucho ego, dice él, ceguera, desconfianza, envidia, venganza, los rencores vitalicios estaban ahí presentes. Hubo grandes ausentes como Brasil, las provincias del Río de la Plata, Chile y Paraguay, que ya no hacían parte, entonces ya por no ir, se notaba que no hacían parte de un sueño. Y hubo un par de instigadores y un par de intrigantes que eran increíblemente Bolivia y Estados Unidos. Nunca se pudo llegar a ese sueño, nunca se pudo terminar ese sueño. Todo eso terminó recogido en lo que hoy es Colombia, que el profesor igual define el territorio colombiano y la creación de la república desde sus inicios como una gran proeza, ¿no? Para él, la creación de Colombia, dice que eso de hablar de patria boba y no tiene nada que ver, que igual Colombia terminó siendo un sueño. Y además, todo eso que había en esa reunión se unía a que todos detestaban a Bolívar. Él hace una gran defensa de Simón Bolívar, pero dice que en ese momento, increíblemente, después de lo que hizo Bolívar, todo el mundo lo dio y se murió pobre y se murió solo y se murió abandonado y que las gestas de él dice que desaparecieron en la historia. Entonces, esa es la historia de Colombia. Muy bien, ahorita volvemos sobre otros temitas, porque primero, esta se llama la ronda de apertura del debate. Pero ahorita volvemos sobre otros temitas, sobre todo esas preguntas del final, muy interesantes. Ahorita volvemos sobre ellas, Claudia. Muchas gracias. Démosle la palabra al señor John Randy. John Randy, te esperamos para acá. Yo ahorita te vi. Vi que entró tu símbolo. Tú tienes un símbolo ahí en tu imagen. Yo lo voy a ingresar. Qué falla si no estás ahorita. Bueno, la señorita Luz Adriana Torreglosa. César Luz Adriana me llamó y me comentó que tenía problemas para conectarse. Parece que está lloviendo muy fuerte y un rayo como que tumbó la conexión. Y está a espera de que le solucionen. Bueno, yo voy a darle una pausita a ella acá. No podemos ser tan cruel, sabiendo que en las circunstancias en que estamos, nosotros estamos en una guerra, entiendan. Una guerra contra una pandemia. Y es que puede pasar de todo en cualquier momento. Y dentro de las aristas de esta guerra está que la educación está enclaustrada, está confinada. Entonces tenemos que padecer todo esto, pero mantenerlo firmes. Tenemos que ser buenos combatientes, porque la idea es que cuando pase la guerra, la Tercera Guerra Mundial, diríamos, por unos seis años, nosotros quedemos vivos. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es quedar vivo? No solamente es quedar vivo fisiológica y biológica y anatómicamente, que eso es lo principal. Sino que los proyectos de vida nuestros también queden vivos. Esa es la idea. Bueno, entonces, démosle la palabra. Hola, ya que no está John Randi, Luz Adriana se desconectó. Este es Wilfran. ¿Sale usted de la patria, compañero? Hola, profe. Bueno, profe, yo voy a tratar el concepto del que ya trató mi compañera Mónica, lo de entre qué es utopía y la diferencia entre utopía y distopía, según el profesor. Primero que todo, tenemos que aclarar qué es la utopía. El profesor la comienza definiendo según los términos modernos, por así decirlo. Es en una forma, en una sola frase se podría decir el no lugar o el a ningún lado, que es una palabra que toma su percepción moderna con Tomás Moro, de una tierra con un sistema político y legal perfecto. Esta concesión hace 1516, y es la reconstrucción de una palabra griega que se puede transmitir como a ningún lugar. En sí es un plan inimaginable o casi imposible, donde todo es perfecto social y políticamente. También remarca que las personas o los grandes utópicos tienen mala suerte. Pone de ejemplo a Bolívar con su utopía de la América Unida, de la Gran Colombia. Y podemos definir que la utopía es un ente democrático y de libertad, en contraparte de la distopía. La utopía es la utopía como concepto civil y no religiosa, para no confundirlo con la utopía celestial de la naturaleza religiosa. Se inventa con la República de Platón, que es la primera utopía planteándose un gobierno democrático por parte de un pueblo que es el gobernante de este. Se construye esta utopía, se ha ido construyendo a partir de los años, desde su aparición en la República de Platón, y que ha tenido momentos de retrocesos y grandes procesos para la construcción. Uno de estos grandes es la construcción de las repúblicas en Latinoamérica. Pero el profesor también remarca que en estos momentos nos encontramos en uno de los grandes retrocesos en la construcción de estas utopías, debido a toda esta capacidad judicial de reconstruir las constituciones y la que es en sí la república. Y posteriormente el profesor nos presenta, como ya lo decía mi compañera Mónica, la idea de que toda utopía trae consigo misma la creación de una distopía. Cuando se descubre América, el descubrimiento de América al final rompe la concepción anterior implanteó una construcción de una sociedad nueva, una sociedad libre, una sociedad utópica, libre de todas estas guerras, todos estos males que se habían ido creando en el mundo antiguo o el mundo europeo. Y lo que llega a la resurrección de los milenialistas y con ello la construcción de la ciudad de Dios. Un concepto planteado por San Agustín, donde el control es ejercido por manos religiosas y se elimina la idea democrática y política de las utopías liberales y posteriormente comunistas. Los austrias son los principales encargados de la construcción de este nuevo mundo con la mano de los reyes católicos, planteando a la Hispania como el último bastión de la construcción de esta idea distópica de la ciudad de Dios. Y esto llega hasta el siglo XX en nuestra república, donde a mí me parece curioso la frase que el profesor remarca de Laureano Gómez, hay que volver en la república indiana. Yo lo tengo en la tele. Mónica, cierra el micrófono. Mónica. Mónica. Rendiado, por favor. Profe, yo creo que usted puede mutear a los participantes, profe. Ay, yo no sé, padre. Denle que ya, calladita. Dale, dale. Ok, perfecto. Entonces, me parece curioso la remarcación que él hace sobre la frase de Laureano Gómez de hay de volver la república invivible. Pues al final esto es lo que se plantea, la destrucción de las repúblicas nacidas durante estos procesos de independencia y consigo la desaparición del ciudadano. Pues al final estos grandes contradictores de las ideas utópicas no necesitan un ciudadano. Y también, finalizando la presentación del profesor, nos remarca que actualmente todavía no estamos en un gobierno utópico y que debido a toda esta situación política que se ha creado desde el siglo XX hasta la actualidad, nos encontramos en un periodo de retraso en la construcción de esta idea, pues mucha de la élite política colombiana, se ha presentado, política colombiana y principalmente la conservadora, ha llevado, ha tenido como objetivo esta destrucción de la idea de una república liberal donde el principal actor se ve al ciudadano. Y curiosamente el profesor, lo vamos a decir, el personaje remarca que actualmente eso se puede ver, esto se puede ver representado en la construcción ideológica política que tiene un personaje de la actualidad muy conocido entre nosotros los ciudadanos colombianos. Esa es mi participación, profe. Muy bien, gracias Wilfrán. Bueno, ahora sí, tenemos las palabras a José. Profe, pero bueno, no recibí la guía. Haz un comentario general de toda la... Recoge todas tus ideas en un comentario y habla lo que quieras sobre ese video. Vale, te escuchamos. Bueno, profe, el cuento de la utopía y distopía, me llamó mucho la atención y un poco con la conferencia que habíamos visto anteriormente, pues esto de la evolución, digamos, de la república que hemos tenido aquí en nuestro continente y de cómo se ha construido esa utopía a través de, digámoslo así, a través del Estado. Y bueno, y que ha existido un corte entre la utopía y la distopía, que sea de un tiempo para acá, como lo hice en la conferencia de Laureano Gómez, para acá se ha venido construyendo una distopía, por así decirlo, que se buscaba construir o que buscaron construir en, como dice, la mal llamada patria boba, que buscaron construir una utopía de república en donde la educación tenía un papel importante. Y bueno, como lo decía el compañero, que hemos llegado al siglo XX y se ha empezado a marcar un concepto de república democrática con un retraso que, digamos, no sé, se enmarca más en las dictaduras, por así decirlo. en la conferencia pues al profe se le nota un poco como crítico, ¿no?, de la situación actual del país y él, lo que yo percibo, él que nos trata de decir es que ha habido una, por así decirlo, una degradación de esa idea de utopía que teníamos cuando se empezó a construir la república y, y bueno, nos ha traído a lo que tenemos actualmente. no sé, profe, pues tenía pensado hablar un poco de eso y, y, y profundizar en lo que él, en esa frase que él decía sobre la, sobre la enseñanza de la historia o volver a enseñar la historia en las, como lo había dicho ahora rato, en las escuelas y en la primaria y en la secundaria de los, del país, ¿no?, y volver a construir otra vez esa, esa historia y darle un sentido para que, para, para construir un futuro sin los errores del pasado. porque él al inicio de la conferencia nos, nos empieza dando una definición de, de lo que es historia, ¿verdad? Y, bueno, básicamente esto para, como, como comentario iniciando. bien, José, excelente, bueno, aquí estábamos esperando que llegaran los demás compañeros, que llegaran Ailín, Cherlín, Juliana, pero no están. Entonces, yo voy a, voy a señalar unos temas generales y después vamos a hablar de, algunas preguntas que se le hicieron al, al profesor y les voy a dar la palabra para que ustedes complementen lo que quiera. Primero, ya, muy importante este tema de la definición de lo que es la historia con la que empieza el profesor. Entonces, el profesor empieza definiendo la historia como un método riguroso de reflexionar sobre el pasado para pensar los grandes problemas del presente y visionar las transformaciones del futuro. El comentario es que ahí el profesor Guerrero en una sola definición involucra los tres grandes momentos de la historia, el pasado, el presente y el futuro, en una sola directriz, en la manera en que el pasado nos permite entender el presente y visionar el futuro. Excelente. Bueno, otro tema que vale la pena traer a colación es que hemos pensado el proceso independentista en clave europea. Eso es clave ahí. De qué manera la independencia y todo el proceso que tiene que ver con la construcción de las repúblicas, de las repúblicas americanas, incluyendo la República norteamericana, la origen, pues, de los Estados Unidos de América, ha sido pensado en clave europea porque se ha pensado desde el discurso filosófico e ideológico de los europeos. Y en esa perspectiva hemos construido nosotros una visión de nuestro pasado y de nuestra historia. Entonces, el profesor Guerrero dice, no, eso hay que romperlo, es una posición decolonial, del movimiento decolonial, de romper con esos enfoques eurocentristas para entendernos. Entonces, la idea es empezar a pensar la historia nuestra en clave americana, es decir, desde la perspectiva misma de nuestra propia visión del mundo, de nuestra propia historia y, sobre todo, desde nuestro propio discurso, que esa es, de alguna manera, una clave para entender todo esto. Lo dice así, la independencia había empezado con la Revolución Francesa y los ciclos de guerra napoleónicas. Eso no es correcto, dice, y eso no es cierto, dice el profesor Guerrero. La Revolución moderna empieza con la ilustración. Eso sí es verdad, pero igualmente la construcción del mundo moderno en todo lo que es América se inicia con la invasión europea al continente americano. Eso también es un tema que hay que considerar. Luego, entonces, viene él con el tema de la utopía y de la distopía que ya ustedes lo esclarecieron y lo presentaron excelentemente. Hay un asunto que es la imagen de la ciudad de Dios como el gran modelo a construir. Porque es un texto, pues, el texto de la ciudad de Dios lo escribió San Agustín antes de la, pues, a los inicios de la era cristiana. Pero es retomado por los grandes discursos europeos que están alineados con los discursos eclesiásticos sobre todo más conservadores de construir una sociedad y una ciudad más bien en términos de los lineamientos de la ciudad de Dios. Bueno, ustedes saben que la ciudad de Dios es un libro que plantea que hay dos ciudades. La ciudad de Dios es la ciudad cristiana, la ciudad de la gente que está bajo el manto de la iglesia católica. Es una propuesta muy bonita y ahí dentro de esa ciudad cristiana alrededor de ella hay una ciudad pagana que la idea es que esa ciudad cristiana o la ciudad de Dios finalmente en la utopía es que albergue a todos los habitantes de la ciudad a los paganos los convierta en cristianos. Entonces es una visión diríamos fundadora de lo que es la utopía europea. Eso es clave. Bueno, ya ustedes habían hablado de milenarismo y todo eso estuvo muy bien presentado el tema. Después viene el tema de la visión de la historia bajo el concepto de Manuel Bates y Manuel Bates propone una visión de la historia bajo un concepto que se llama sistema mundo y sistema mundo es que todas las historias según Manuel Bariste están conectadas. Entonces no se pueden analizar los procesos particularmente sino en conexión con los demás procesos del mundo. Eso es un concepto importantísimo. Y ya viene pues el profesor hablando de ese libro que yo voy a conseguirlo a como el lugar vamos a conseguir lo que se llama el robo de la historia de Jack Godoy excelente texto dice el profesor y vamos a buscarlo y vamos a voy a decir lo consigo en PDF y se los envío a todos entonces hoy me voy de cacería de cacería epistemológica de ese libro bueno el tema del epistemicidio en América Latina me llamó mucho la atención también de qué manera la colonización se da en el nivel del conocimiento entonces las el discurso europeo español o hispano básicamente científico y de la lo que se llama la gran episteme hispánica a raza también con la gran episteme que había aquí amerindia americana nativa entonces él dice que hay ahí un concepto que él propone para entender eso que se llama epistemicidio de episteme conocimiento y sirio pues exterminio muerte otro tema interesante bueno el profe después empieza a hablar del tema de las esclavitudes hay dos esclavismos el esclavismo de los trabajadores agrícolas que tiene que ver con el pasajaj indígena y el esclavismo de la industrial de los esclavos africanos entonces él habla que el capitalismo se fortalece se desarrolla porque tiene dos combustibles fundamentales de explotación humana el esclavismo del vasallaje indígena que es la primera etapa donde prácticamente se extermina la población indígena y luego viene el esclavismo industrial el concepto industrial es un concepto clave para entender ahí porque es sistemático con relación al capitalismo de explotación de recursos naturales y que no empuja la mano de obra esclava africana o de origen africano eso es clave ya después el profe habla en el siglo XIX porque él va viajando en el discurso se mete al siglo XIX regresa y bueno él de todas maneras esa exposición es muy apasionada entonces el hombre va al siglo XIX europeo y dice que allá hay dos utopías la utopía socialista y la utopía liberal y que esas utopías chocaron porque una quería de alguna manera eliminar o minimizar a la otra pero frente a esas dos utopías se construyó una distopía fascista en el siglo XX usted recuerda que los fascistas atacan de frente tanto a liberales como a socialistas pues llamamos socialistas a los comunistas también porque no solamente la guerra se le declaró directamente a la Unión Soviética que era el símbolo del socialismo internacional o del comunismo internacional y moderno sino que se le declaró a Inglaterra y a los Estados Unidos que son el símbolo del liberalismo entonces esa distopía fascista finalmente pone contra las cuerdas en un momento específico de la historia europea a estos dos proyectos utópicos el socialismo y el liberalismo recuerden que el ascenso del fascismo en Alemania es en 1933 pero ya había previamente un ascenso fascista en Italia entonces el fascismo se toma a una cantidad de países en esos momentos que llamamos de la primera posguerra donde hay una puja después de la segunda guerra mundial de la primera guerra mundial y en el contexto también de la primera guerra mundial hay un avance de las ideas socialistas y de las ideas liberales y de los nacionalismos pero cuando termina la primera guerra mundial ya en la segunda guerra mundial lo que hay es un avance brutal diríamos en ese sentido del socialismo entonces allí después de la primera guerra mundial donde no triunfa el socialismo triunfa el fascismo porque frente a esa arremetida del socialismo frente a esa arremetida al socialismo de manera pues utópica la distopía fascista también entra a chocar y entra a pelearse el espacio político europeo entonces en ese contexto surge el fascismo italiano y el nazismo alemán entonces allá donde no triunfa el socialismo triunfa el fascismo usted sabe lo que pasó en la república de Weimar la república de Weimar es una república de corte liberal socialista que es la república que luego va a caer con el nazismo y los espartaquistas liderados por Rosa de Luxemburgo son el ala más radical del movimiento socialista alemán y ellos le dan a la república de Weimar un golpe intentando derribar esa república de Weimar y volver a Alemania socialista a la manera rusa o soviética entonces a los espartaquistas los golpea durísimo el estado alemán de la primera de la república de Weimar y luego los nazis exterminarán tanto a los liberales como a los socialistas moderados o como a los espartaquistas pero ya los espartaquistas del movimiento de Rosa de Luxemburgo habían sufrido un prácticamente un golpe mortal porque prácticamente los eliminaron del escenario político alemán entonces el profesor empieza a hablar pues de ese choque de la utopía de la utopía en Europa fascinante después se mete ya con el tema que ustedes han disertado sobre los cuatro ciclos revolucionarios en Europa usted sabe que tenemos cuatro grandes momentos de la revolución eso sí quiero que quede claro primero la revolución americana es el primer grito republicano independentista que se da en la historia occidental europea y nos toca a nosotros también porque nosotros somos un ala de 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 influencia de la cultura europea del estado europea por el tema de la colonización y así no quedamos de todas maneras nosotros estamos dentro de lo que es el hemisferio occidental Estados Unidos después viene la revolución francesa la revolución francesa es posterior a la revolución americana después viene la revolución haitiana que es de corte muy africano y después vienen las revoluciones americanas entonces son cuatro momentos de la revolución occidental que el profesor quiere resaltar ahí de ahí viene entonces a mirar la historia de Colombia como como se replica la historia de Colombia también el choque de las utopías y las distopías en el siglo XIX como en el siglo XX entonces se encarga de demostrar de qué manera Bolívar tenía un sueño una utopía de construir un imperio a la manera Napoleón en América y que eso prácticamente se vino al piso porque no tuvo el eco ni la solidaridad de todo el continente americano de habla hispana y de habla también portuguesa porque no vamos a meter ahí a los Estados Unidos excelente esa parte que el profesor toca ahí luego lo de la colombeia que ya fue muy bien explicado por ustedes y luego viene el tema de la historia de Colombia el tema de la batalla boyacá como él empieza a ver de qué manera es de una suma importancia todo ese fenómeno que se vivió en la independencia de la nueva granada todo ese asunto del que hablaba hasta del clima hablaba ahí que incidió en que estos soldados finalmente definieran la guerra tanto los realistas como los bolivarianos o diríamos republicanos porque hay una frase muy bonita de Camilo Torres que decía cuando veía Bolívar decía ahí va la república porque la imagen más diríamos simbólica de lo que es la república en ese contexto de la primera mitad del siglo XX es del siglo XXI perdón de la primera mitad o más bien de las primeras dos décadas es Bolívar Bolívar es el símbolo de la república entonces como Bolívar tiene un sueño utópico y como eso se va derrumbando porque también hay unas distopías que lo fueron minando entonces mientras alguien está pensando en construir una república libertaria igualitaria etcétera hay otros que no le suena el tema entonces él me parece muy interesante cuando él dice que el sueño de la utopía de la libertad fue minado por la independencia porque entre el juego de libertad e independencia que son dos cosas muy diferentes la utopía la contenida del sueño de la libertad y la distopía que minó ese sueño lo tuvo el concepto de igualdad ¿por qué? perdón de independencia perdón de independencia ¿por qué? porque la independencia no garantizó el desarrollo de la libertad lo dice él porque Bolívar por ejemplo no le cumplió afectión cuando él prometió a Janet que iba a liberar a los esclavos no lo hizo entonces él viene a inventarse un cuento que es la libertad de vientres que todo niño que naciera en vientres esclavo era libre pero era para no entrar a chocar con las estructuras esclavistas de las élites neogranadinas o este territorio donde él tenía ese proyecto republicano entonces para evitarse una pelea con esta gente y echarse más enemigos de los que tenía encima él se inventó eso pero solo la libertad se vino a detectar de ustedes a en cuanto medio de siglo y lo hacen pues en otro contexto ya había muerto ya ustedes saben lo que él piensa de toda esa muerte de Bolívar como se le hizo ese entierro de Quinta y toda esa historia triste donde el profesor hasta lo ponía uno melancólico porque es que no es justo que una persona de la estatura política intelectual de Bolívar tenga ese fin tan oscuro y como que él hablando de qué manera hay un todo un contradiscurso que no muy oficial secreto de la logia amazónica como intervinieron en la muerte de Bolívar etcétera una cosa ahí toda diríamos sin fundamentos documentales ni nada donde dice que a Bolívar lo mataron eso no me interesa pero él sí se mete ahí y por último entonces ya vienen las preguntas al nombre de Colombia muy interesante que él habla el primer nombre de Colombia se le dio por la carta constitucional de Río Negro los liberales llamados radicales federalistas y después de caído el federalismo con la construcción de la construcción del 86 Núñez le conserva el nombre que aquí pasa desde Estados Unidos de Colombia a la República de Colombia pero ese nombre ya había sido tomado en las primeras constituciones la constitución de Cúcuta sobre todo y luego se perdió porque hasta de ahí borraron a Bolívar a Bolívar intentaron eso se llama el memoricidio intentar exterminar de la memoria de la gente la figura del libertador sino Bolívar como se ha hecho con otras personas en ese contexto pero no vamos a hablar de eso vienen las preguntas que habla por ejemplo de la Navidad Negra el tema de cómo Bolívar de alguna manera fue protagonista así sea indirecto pero bajo sus órdenes de una masacre en Pasto eso es importante el encuentro de Santana es otro tema que se toca y para cerrar esta conferencia de cómo Bolívar y Murillos duermen en la noche bajo un mismo techo y el encuentro entre dos masones porque lo único que tenían en común los dos era que eran masones el pacto de humanización de la guerra porque ahí se venía haciendo la guerra bajo el concepto de guerra-muerte que es una cosa aterradora que vivió ese proceso independentista que la historia no recuerda tanto porque eso es sangre por donde usted mire bueno y los odios fratricidas el tema de la estirpe de Caín de qué manera insiste el profesor que es poco santanderista que no ve uno en que Santander era el hombre o la imagen de los odios porque cuando murió Núñez le escribió una carta a un lugar diciéndole que bueno que se había muerto ese tipo que lo había odiado a muerte pues ese mismo odio que le tenía Santander a Nariño también se lo tenía guardado a el libertado bueno ahí concluye el profesor Guerrero deja una serie de temas abiertos interesantísimos porque el gran aporte de esta conferencia es que nos permite entrar ya bajo esos toques temáticos a mirar la esterografía colombiana en el texto de profesor Jorge Hernández Domelo que lo vamos a hacer la próxima semana recuerden que vamos a leer un libro que llama esterografía colombiana yo lo voy a enviar ya mismo apenas termina la clase a los correos y ustedes deben leer desde la página 5 hasta la página 22 que se llama los estudios históricos en Colombia citación actual este es un texto del año 96 o sea que no es nuestra situación actual ahora pero él está haciendo un análisis este texto es uno de los textos pioneros en esta perspectiva de la esterografía colombiana y tenemos que verlo bueno entonces le doy la palabra ya no voy a conversar yo más sobre este asunto voy a darle la palabra a ustedes para que tomen y cierren cualquiera de estos temas que se acaban de tocar y poder de alguna manera concluir este debate de hoy entonces tiene la palabra la señorita Claudia Esteban Ochoa gracias profesor no está bien yo quería hacerle una pregunta que no es que se salga del tema porque es sobre este señor no él hace parte de una comisión que que delimita los temas mucho la forma en que se va a dictar la historia a partir de ahora que regreso otra vez el pensum de los estudios de 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 bachillerato y de medida vocacional yo quería preguntarle profesor eso cómo se regula o sea por ejemplo a un profesor de historia de bachillerato le dan los temas obligatorios que debe impartir en tal tiempo a ustedes como profesores universitarios también eso cómo funciona lo que pasa es es una ley que se sancionó en el gobierno de santos donde se puso obligatorio con el tema del bicentenario pues enseñarse a la historia que eso estaba 20 años tirado a la basura eso vino a recoger ahora en el tema del bicentenario porque antes no no enseñaban historias pues eso hubo un silencio con razones de tema ahora es obligatorio pero para la educación formal sobre todo secundaria y primaria la universidad en las carreras tienen que ver todos la cátedra pues de la paz y eso es otro tema pero sí todos los colegios deben tener un profesor formado en historia tienen un historiador para que asuma esas cátedras por ley eso es por ley eso le abrió mucho mercado a la carrera de historia porque es por ley que la historia la tiene que dar historiadores no es que el proceso de matemática le va a la que no señor la ley dice que tienen que ser historiadores entonces hay ahí pues un recurso humano que se forman las carreras de historia para poder llegar al magisterio lo que pasa es que no todos los historiadores llegan al magisterio sino que muchos se vuelven mezclan la carrera con otras y entonces terminan siendo periodistas otros historias culturales otros estudian derecho y terminan siendo investigadores no sé pero gran parte de los historiadores formados en las carreras de historia en Colombia sí terminan en magisterio y ellos deben asumir esas cátedras y eso tiene ya una regulación ya más específica que es lo que se va a enseñar eso es importante y eso es un logro de todo este tema del desentendimiento pues eso es una cosa que iba a decir aparte y sobre el tema y sobre el tema de fondo que yo veo que él quiere que es como una corriente actual ¿no? y es que debemos estudiar es la historia de América desde lo que siempre hemos sido no desde el día que nos encontraron para ellos en forma maravillosa nos descubrieron según ellos pero ellos encontraron un lugar que ya existía un lugar que tiene su propia historia y me parece que él a pesar de ser un hombre mayor así como mucha gente mayor está reemplateándose el tema de ver la historia de América como una historia que siempre ha existido que vinieron de visita nos encontraron pero que nosotros también teníamos ya una historia que contar entonces me parece súper chévere eso yo estoy súper de acuerdo con eso porque me parece que habernos eurocentrado todo este tiempo todas estas décadas ha hecho que la gente sienta que es menos por ser americana que europea y eso no es así al contrario la riqueza cultural e histórica nuestra es grandísima es súper interesante la conferencia es interesante Claudia entender por ejemplo que los Estados Unidos ellos han hecho un trabajo historiográfico descomunal con relación a las poblaciones de las culturas indígenas precolombinas y la historiografía norteamericana pues ni que hablar por ejemplo de otros temas que tienen que ver con esa historia multicultural norteamericana pero no es que vamos a invitarlo a ellos nosotros ya venimos a hacer un trabajo propio autóctono acá en América Latina reivindicando nuestras historias precolombinas y estos pueblos y este legado y todo esto que prácticamente se borró la historia y que nosotros tenemos que pensar desde ahí en esa perspectiva siempre y analizarlo con conceptos más próximos al americanismo que al eurocentrismo eso es muy valioso bueno pero eso es una pelea también ideológica y de carácter político que se está dando desde el momento decolonial que es al que está escrito o que se pregona por ejemplo autores como enrico de bus y el profesor santiago castro aquí en colombia es importante conocer también eso que es un contradiscurso contra el eurocentrismo y entender entender la visión de la modernidad no en términos europeos sino en términos americanistas y entender de qué manera la modernidad fue posible la modernidad capitalista fue posible gracias al descubrimiento de América entonces hay un libro del profesor 12 1492 en el cubrimiento del otro donde él muestra de qué manera fue que el proyecto capitalista se encontró y el proyecto moderno europeo se encontró a este territorio y esto posibilitó el desarrollo de ese capitalismo colonialista y esa modernidad colonialista porque eso hay que entenderlo es así entonces eso es un tema que el profesor no se mete mucho con eso pero que es importante reseñar y resaltar gracias Claudia señorita Mónica usted tiene algo que decir con relación a la Navidad Negra con relación al encuentro de Santana con relación a todo esto que hemos hablado de los odios de lo que llama el profesor Javier de eso estirpe caída o el síndrome de caída profesor no yo bueno antes de me referirme a eso a mí me llama mucho la atención no hay como un bueno y haciendo referencia a lo que a lo que decía Claudia de cómo el profesor hace énfasis en estudiar la historia desde un enclave latinoamericana y no enclave europea y es o sea me llama mucho la atención primero que para entender el tema de la de las independencias o de las revoluciones americanas cómo la debemos contextualizar en lo que estaba pasando realmente en el mundo entonces es muy interesante porque fíjese que en el programa nosotros vimos de pronto las revoluciones europeas por un lado y cuando vimos las revoluciones europeas solo nos focalizamos en eso y no hicimos la relación de manera inmediata en cómo digamos ellas fueron un efecto espejo de lo que ya había empezado en América Latina entonces a veces cuando uno ve las cosas como sueltas tiene que pensar ya como historiador en cómo cómo les integrando no sé eso tendríamos que verlo también desde el programa porque solo hicimos referencia a las revoluciones europeas pero no las no las amarramos como dice él que fueron realmente un efecto espejo de las revoluciones que empezaron en 1518 a cara que él cite la primera revolución que fue la de Enriquillo en India el Indio Enriquillo contra el Capitán Barrio Nuevo yo finalmente no sé si era un Capitán Barrio Nuevo o o a lo que él le hacía referencia ahí pero pero es muy interesante cómo todo se va se va entrecruzando y que realmente rompe uno con toda esa idea de que nosotros somos el producto de todo lo que pasaba en Europa y no como Europa también fue producto de todo lo que estaba pasando acá en Latinoamérica entonces es muy interesante verlo desde esa perspectiva él cuando habla de los odios bueno él también se refiere es como a los malos entendidos o a lo incomprendido que fue Bolívar y sus ideas y por qué de pronto los venezolanos guardaron ese rencor hacia Bolívar que sintieron que Bolívar los había traicionado porque no había digamos ubicado la capital de la Gran Colombia en Venezuela y lo hizo en Santa Fe y bueno lo que él hace como usted lo dice él hace una defensa acérrima de Bolívar pero reconoce que Bolívar se equivocó al no leer el contexto de que en ese momento digamos que lo que predominaba eran las ideas federalistas y no centralistas es muy probable que de pronto si Bolívar hubiera pensado hubiera tenido un pensamiento más federalista hubiese tenido un mayor éxito entonces los odios son más productos de la incomprensión de las ideas de Bolívar en ese en ese momento y como Bolívar realmente también se equivoca con respecto al tema de no leer el contexto de lo que estaba predominando en ese momento es como mi intervención por eso Mónica hay que entender una cosa mire Bolívar lo que pasa es que el profesor de la reducida ahí se le va para mí la mano en un tema entender que Bolívar tiene en la cabeza a Napoleón Bolívar tiene como modelo de Estado un modelo autocrático centralista típicamente napoleónico y para un territorio tan extenso tan desconectado geográficamente el federalismo lo que podía promover a que esas zonas desconectadas con la autonomía del gobierno terminaran yéndose de la república que fue lo que pasó terminado en todo el mundo se abrió en todo el rancho aparte ni hablar de Perú ni de Bolivia sino de Ecuador y de Venezuela porque el sueño el sueño bolivariano era construir de alguna manera un sistema republicano con una fuerza central centralismo diríamos autoritaria que permitiera mantener una conexión y una cohesión del territorio porque cuando estamos construyendo territorio bajo esas condiciones de la figura de él por eso viene el atentado septembrino porque en la constitución de Bolivia plantea Bolívar y la posibilidad de construir un estado centralista autoritario que cohesionara la república a Colombia porque no estamos hablando de la Gran Colombia el tema de la Gran Colombia es un remoquete de la historiografía de Colombia la Gran Colombia no existió ellos hablan era de Colombia no que la historiografía después hablo de una Gran Colombia porque eran tres países en uno pero eso es otro tema el tema es que Bolívar la tenía para mí clara en ese sentido pero eso levantó unos odios todavía más profundos porque que dijeron aquí aquellos distópicos de que Bolívar quería proclamarse como una como un rey como una monarquía lo que no estaba buscando proclamarse como un rey como tal sino como de alguna manera una figura muy parecida a la de Napoleón de ser la cabeza de todo un gran proyecto republicano que integrara unos territorios tan extensos que uno se asusta porque bueno uno conoce de alguna manera por la geografía de que ese territorio de lo que llamaron la Gran Colombia luego los historiadores es extenso y muy grande y que están muy desconectados y qué decir que todavía diríamos ese paso por ahí por esa zona de los límites con Ecuador y ahí donde mataron la montaña de Ruecos a Sócres eso es un tapón como es un tapón también el acceso al territorio panameño y la frontera extensa que tenemos con Venezuela bueno ahí me parece que eso bueno sí que matizarlo y eso es una polémica porque Bolívar en el contexto del federalismo no era centralista después de la muerte de Bolívar se van a arrancar también la cabeza centralistas y federalistas y el federalismo triunfó después de la muerte de Bolívar etcétera y luego ese federalismo a finales del siglo XIX en Colombia se desconfigura en el gobierno o más bien en la constitución de Núñez gracias a una guerra que se dio contra los federalistas radicales porque ya ese federalismo en Colombia no dio buen resultado ¿por qué? porque hizo colapsar la república porque las autonomías regionales finalmente crearon estados muy independientes y el estado central quedó como un muñequito que nadie le prestaba atención entonces todo el mundo se levantaba en armas contra él y entonces no había un estado fuerte ya con la constitución del 86 se instala ese estado centralista autoritario no digamos a la manera Bolívar no sé a la manera de la regeneración con un gobierno centralista conservador aliado a la iglesia todo ese proyecto republicano centralista de Núñez de lo que llamaba la regeneración eso es un tema pues que toca matizar y mirarlo con más detenimiento el problema es que el proyecto bolivariano nació con múltiples enemigos ¿por qué? porque son múltiples los intereses de las regiones y de los países que conformaron ese gran proyecto bolivariano entonces ¿cómo no constituirse flores en Ecuador y país en Venezuela los grandes enemigos de Bolívar porque querían autonomía y gobierno desde esa perspectiva independiente y finalmente construyeron sus repúblicas y sus proyectos de estado en Ecuador y en Venezuela y aquí después de la muerte de Bolívar en 1830 viene Santander del exilio al que había sido condenado por la conspiración septembrina Bolívar le iba a fusilar porque a él se le comprobó que estuvo detrás de la conspiración sino que los bolivarianos asesores del proyecto del Consejo de Estado Bolivariano en cabeza de Libertador diríamos esos consejeros le dijeron a Libertador no no fusilemos a Santander desternémoslo porque si fusilaron a la mediante Padilla y si fusilaron a todos los que tenían que ver con esa conspiración y él se va para el exilio Inglaterra y regresa en el 32 y ya usted sabe que en los años 30 gobierna Santander porque Santander también muere joven y entonces ya para los 40 ya estos muertos Santander ya ese proyecto originario republicano bolivariano y santanderista ya con la muerte de esas dos figuras se desconfigura y viene otra historia eso es importante tenerlo pues claro vamos a darle la palabra a José a Ana y a Wilfran ya para que cerremos esta clase de hoy José algo que agregar en este sentido bueno profe pues yo soy de Nariño y el tema de la Navidad Negra pues se toca mucho acá en esta época o cuando se acerca a esta época y bueno me parece importante como como esa idea de esas ideas napoleónicas que tenía Bolívan en su proyecto bolivariano digamos lo lo llevaba a esa idea de tener el control absoluto del territorio y y por eso digamos ordena estos estos ataques a Pasto porque porque Pasto ya había ya había digamos sido derrotada y y había tenido unas sublevaciones pero pues lo que se sabe es que fue un ataque totalmente desproporcionado no hay una calle que en Pasto que se llama la calle del Colorado y es queda por donde entró el ejército republicano y es una calle hacia abajo que quedó en nombre del Colorado porque la masacre fue tal que esa calle se tiñó de rojo entonces el el 24 de diciembre eso se se pinta de se pinta de con con tiza se hace arcoiris sobre el asfalto se llama bueno es un son los eventos que conmemoran esta esta época a lo que quiero llegar es que con el digamos con esta nueva enseñanza de la historia o lo que pasó con el corte de la enseñanza de la historia oficial en la década de los 80 creo que si no estoy mal dio paso para que en estas regiones donde hay esta esta historia paralela sobre sobre esta construcción de la república esta nueva historia surgiera porque digamos desde la academia o desde las instituciones no se estaba alimentando esta esta historia nacional o para la construcción de la república que se había planeado y como consecuencia digamos acá en Nariño empezó a a conocerse mucho esta historia que se había perdido sobre sobre Bolívar y sobre sobre lo que fue Bolívar por así decirlo o o el concepto a raíz de un libro que fue muy satanizado cuando salió que es del del escritor de historiador Rafael Sañudo historia sobre historia sobre la vida de de Bolívar se llama y él muestra una un Bolívar digamos con estas ideas napoleónicas de emperador que intenta dominar el territorio digamos centralizarlo a la fuerza entonces su idea de que exista digamos una un pequeño poblado una conexión demasiado importante en esa época que que bueno se perdió con el con el tiempo no este esta conexión de pasto que le daba a Santa Fe con con el con el resto del continente que se perdió que se perdió y y se empezó a a recuperar a raíz de a raíz de digamos de esta pérdida de la enseñanza de la de la historia ¿no? y importante cómo cómo se va a retomar esta esta nueva enseñanza qué enfoque se le va a dar o o desde dónde se va a ver la historia con con el tema de la memoria para volver a lo que ya hemos tratado eso profe bien jose gracias por tu intervención demos la palabra a Ana Fernanda y a Wilfran para que cerremos ya esta clase señorita Ana Fernanda tiene la palabra algo que agregar Ana Wilfran ¿tienes algo que decir? pues profe o sea yo como ya se venía como ya lo trató un poco mi compañero al final algo que me parece curioso y es que remarca también el profesor es cómo está este olvido de Bolívar este memoricidio de Bolívar al final no solo afectó la figura de Bolívar sino también eventos como la batalla de Boyacá que el profesor remarca que es muy importante en la historia no solo de Colombia sino al nivel mundial y que como esto como no fue hasta ya bien entrado el siglo ya entrado el siglo XX que se pudo por primera vez mantener una imagen o sea poner una imagen pública la estatua de Bolívar y que al final ver que no fue el gobierno sino más bien un ente privado el que hizo el que ordenó la creación de estas estatuas y también podemos ver entre paréntesis podemos ver el profesor remarca el primer gran acto de corrupción que es la no dar que el señor que ahora no me acuerdo el nombre que ordenó esta estatua de Bolívar no dio cuenta de las minas de esmeralda que Bolívar le había cedido a su familia y también es interesante ver eso pues al final nosotros nacimos en una época donde estamos acostumbrados a que cada ciudad tenga en su imagen tenga una plaza de Bolívar al final nuestro departamento se llama Bolívar en nombre del 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 gran libertador pero es interesante ver como este este desprecio al final acabó tanto en la en la memoria colombiana que no fue sino ya tiempo después que se le reconoció a Bolívar los logros que tenía ahora bien llevándolo un poco más a la actualidad yo diría que podemos ver como eso todavía ha permeado en la concepción que se tiene de la nación actual pues todavía hay una imagen o está reviviendo por así decirlo de alguna manera una imagen de satanización de Bolívar el claro ejemplo es lo que pasó hace unos meses durante el paro en Bogotá que el caballo en la estatua del caballo Simón Bolívar en el monumento de los héroes fue removido y como poco a poco se ha vuelto a dar esta connotación negativa de la personalidad de Bolívar como un sujeto despiadado dictatorial sin tener en cuenta también que él tuvo grandes aportes y grandes logros en lo que es la construcción de la de la visión de las repúblicas modernas en Latinoamérica gracias Will señorita Claudia tiene la palabra si un minutico no es más Will Frank si tú te pones a ver la gente que tumbó las estatuas esa generación es la generación que no vio historia en el colegio esa gente no tiene ni idea se imaginan que vino una gente en caballo mató a todo el mundo nos esclavizaron a todos nos volvieron una nada entonces es la gente que no tiene ni idea por eso tan necesario el regreso no solo de la historia sino de las otras ciencias humanas a las clases de las personas falta estudiar más historia esos próceres fueron próceres y que hacemos y así fue que no eran unos santos porque es que Bolívar no era un santo ni Santander tampoco pero hicieron muchas cosas para liberarnos del yugo español y todas esas cosas entonces yo pienso que también es falta de historia Claudia hubo un tiempo en que en Francia se minimizó la imagen de Napoleón pero le digo que usted claro que sí en Francia usted encuentra Napoleón por toda parte pero es que estos próceres esta gente son guerreros y dentro de la guerra pasa de todo porque ni le quiere decir que iba a sintoner a un santo se también fusilaba entonces esto se ha hecho es así entonces lo que dice Claudia estoy de acuerdo es prácticamente la ignorancia de la historia y sobre todo que al calor de las luchas en términos de los levantamientos populares en las calles cualquiera dice algo y los demás se tiran entonces yo creo que Bolívar ahí también de alguna manera le tocó su pedacito y lo decapitaron diríamos en ese sentido cuando le tumbaron la estatua de él pero es que no solamente fue con Bolívar sino que suelta de manera tumbando todo lo que fuera simbólico e histórico en esos términos de estatuismo y empezaron con Velarcázar allá porque era el símbolo de la aparición de la conquista bueno bien pero allá lo que hicieron es decir con todo el que veían por ahí a lo último la policía tuvo que proteger ciertos monumentos porque imagínense si llegaba si llegaba esa situación aquí entonces pobre Pedro de Redia ahí lo hubieran bajado también de allá y la India Catalina si es que tienen connotada también como amante también se lo hubieran llevado y Pedro de Redia era terrible y fue tremendo se voló se murió ahogado volado se robó una plata o sea pero el hombre hizo historia de esta y la pobre India Catalina se la llevaron cuando no era niñita ella no tenía la culpa de llegar hablando castellano o sea pero eso solo se sabe si se estudia historia así es Wilfrán iba a decir algo si profe yo también o sea yo estoy de acuerdo con lo que afirma la profesora mi compañera Claudia pero también tengo que remarcar que no es solo la falta de historia sino el mal estudio de la historia pues al final yo en el último paro vi que muchos de los alumnos que también estudian el programa de historia apoyaron estos ideales políticos pues yo creo yo creo que lo primero que se tendría que hacer es separar esas ideologías políticas modernas de reivindicación de ciertos sectores sociales que no está mal claramente pero que al final solo se convierte en eso un discurso político que separarla de la academia histórica al final no es tanto que se estudie sino también cómo lo vas a enseñar pues al final si vas a enseñar una historia que obedece a un discurso político simplemente lo que vas a crear es más división política más ignorancia histórica en el país tanto así que actualmente durante ese mismo los mismos que querían tumbar a Pedro Heredia querían tumbar la estatua de Blas de Leso yo me quedaba como bueno ya tumbamos a Pedro Heredia pero porque Blas de Leso cuál es el objetivo de tumbar la estatua de Blas de Leso sí fue un militar español sí pero eso tampoco se le quita que tuvo gloria tuvo algunos sucesos algunos eventos que le dieron gloria no solo a él sino también a la ciudad de Cartagena y al final lo que pasa con Blas de Leso es casi lo mismo que pasa con Bolívar murió en la pobreza olvidado y abandonado por todos aquellos a los que apoyó en algún momento eso es lo más triste de todo y al final Blas de Leso se murió porque le cayó una bala dentro del barco donde estaba y Blas de Leso también era terrible Blas de Leso no defendió a Cartagena por ser Cartagena lo defendió por un español que tenía que defender su colonia española o sea es que ahí está el cuento ahí está el cuento o sea todo el mundo todas esas personas tienen su historia lo tienen por pagar estos monumentos y estas cosas que además mira y lo que tú dices de cómo se enseña la historia lo que pasa es que a mí me enseñaron la historia éramos unos indios indefensos y llegaron unos señores terribles y nos dieron bala y nos mataron a punta de viruela no aquí no éramos ninguno indefensos también éramos fuertes los indios los de Turbaco los yurbacos eran bravísimos no comienzan contando la historia de que éramos un pueblo aguerrido pero ya que les digo les cuento una anécdota ustedes saben lo que odiaba Bolívar los españoles y en España hay varios parques de Bolívar impresionante por Dios que eso no lo hay ni que era en el Perú en el Perú usted no encuentra un parque Bolívar por ninguna parte en Bolívar sí pero en España los hay y en Estados Unidos dice el profesor Guerrero que eso hay pueblos sin poco que llaman Simón Bolívar entonces bueno entonces vamos a cerrar ya la clase recordando pues las actividades y las obligaciones o diríamos las responsabilidades que tenemos para la próxima semana vamos a centrarnos en el texto del profesor Borja Orlando Milo ya los voy a mandar al correo nada más la primera partecita de la que les hablé que se las voy a señalar ahorita en la página 5 a la 22 para el lunes y luego vamos mirando lo otro entonces muchas gracias de todas maneras por la asistencia y les voy a mandar también la clase que aquí la estoy grabando entonces un abrazo cuídense mucho Dios los bendiga y estamos en contacto nos vemos el próximo lunes hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego un abrazo un abrazo